... Les agradecemos su asistencia una vez más a esta gala que quiere ser un homenaje a todos los deportistas de esta provincia El premio Mejor Promesa Femenina de esta Gala del Deporte de 2019 es para Irene Ciércola Vaya premio y esto sirve para seguir trabajando y haciendo natación y salvamento y socorrismo, ¿no? Sí Pero cuéntame, ¿cómo te has sentido arriba cuando te han dicho tu nombre? Feliz, pensaba que no me lo iban a dar porque las otras niñas también habían conseguido cosas muy buenas Bueno, esto es un premio individual, pero me imagino también que es un premio que se lo dedicas a tus padres, a tus entrenadores y a tus compañeros y compañeras, ¿no? Sí, sobre todo a mi entrenador y a mis padres El mejor entrenador de esta Gala Provincial del Deporte Turulense de 2019 es Esther Pelilla ¿Te lo esperabas? No, porque yo pensaba que el de natación tenía muchas posibilidades por la cantidad de triunfos que había llevado este año y todo eso Pero estoy muy contenta y muy agradecida Sí, porque son muchas horas y muchas veces no te lo reconocen a ti Solo lo reconocen a los deportistas que llevas Y entonces esto por lo menos ya es un triunfo para ti solo Bueno, yo creo que ya es un reconocimiento el estar nominados, ¿no? Porque quiere decir que el jurado ha valorado el trabajo de todo un año Y bueno, el estar valorado en una Gala como esta es muy importante Hemos tenido un reconocimiento especial para Esther Pelilla Que ha ganado el premio a la mejor entrenadora Y bueno, yo creo que es importante un premio que se viene para el Cañiz y diferentes premios para el Bajo Aragón La mejor deportista femenina en esta Gala Provincial del Deporte es Alicia Pérez Pues la verdad es que estoy muy contenta porque como bien dijeron y bien se ha dicho en la Gala Hay mucho nivel y cada año más Y la verdad es que reconozcan todo el esfuerzo que conlleva tanto el deporte individual como los deportes de equipo Pues que lo reconozcan, pues es un empuje que te da, ¿no? Y se agradece que nos tengan en cuenta Y Rofeo, el mejor deportista masculino en esta Gala Provincial del Deporte Tolorense es para Iñaki Santiago La verdad es que estoy súper orgulloso de poder haber venido aquí Lo comentaba antes que solo con estar entre los tres nominados yo ya estaba muy feliz Y bueno, pues poder ganar este premio pues aún más feliz, si cabe El Ayuntamiento de Teruel ha echado el resto también, como echamos todos los ayuntamientos cuando organizamos uno de estos eventos Y bueno, yo creo que la gente salimos contentos, es una fiesta del deporte El deporte turolense goza de muy buena salud Y yo creo que los ayuntamientos y las administraciones tenemos que potenciar el trabajo de los deportistas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!